Creo que todos hemos utilizado alguna vez el ejército barge. Barge viene de bárbaros y arqueras y es uno de tus primeros ejércitos en Clash of Clans. Hoy vamos a utilizar super bárbaros y super arqueras para probar el super barge. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans donde vamos a probar en el día de hoy el barge pero en su versión super, es decir, el super barge. Utilizaremos super bárbaros y super arqueras. El ataque barge se utiliza muchísimo cuando estás empezando en Clash of Clans. Es un ejército muy facilito de utilizar, lanzan los bárbaros delante, tanquean un ratito a las arqueras y eres capaz de robar todo lo que haya en el exterior de la aldea incluyendo minas y algunos recolectores. Sin embargo, cuando empiezas a subir de nivel y en aldeas que están al máximo o casi al máximo digamos que este ejército pierde bastante efectividad. Por ello, vamos a pedirle prestada a Alicia su cuenta de Clash of Clans si es que nos la deja porque es de ayuntamiento nivel 11. Y esto me hace recordar, Alicia, ¿cómo se llama el juego ese al que juegas ahora? Match Masters, cuando quieras te fundo. Pues ven, Match Masters es un juego de puzles uno contra uno con infinidad de boosters distintos que hacen que cada partida se sienta única. Y además tienes muchas posibilidades para personalizar tu avatar. Yo, por ejemplo, soy un cocodrilo, aunque sé que a muchos de vosotros os corresponde más bien un cerdito. Y no solo es que tengáis el modo de juego uno contra uno, es decir, contra otro jugador, sino que ese simplemente es el modo de juego más popular porque hay infinidad de modos de juego, de hecho ponen uno nuevo cada día y también hay muchos eventos donde podéis ganar premios épicos. Puedes descargar Match Masters desde el enlace que te voy a dejar en la descripción o si te resulta más sencillo, escaneando el QR que aparece en pantalla. Es el mismo enlace y si lo utilizas vas a ganar gratis, completamente gratis en el juego, un pack piñata que de otra manera no conseguirías. Match Masters es ideal para jugar con tus amigos, con tus familiares o con tu pareja. Es sencillo y muy divertido y puedes utilizarlo para pasar el rato en cualquier lugar porque lo único que vas a necesitar es tu teléfono móvil. Así que ya lo sabes, no olvides descargar y probar Match Masters desde el enlace de la descripción o el del QR para dar las gracias a Match Masters por apoyar este vídeo. Y volviendo a Clash of Clans, como veis, el Super Barge que vamos a utilizar, pues no me he complicado demasiado, 16 Super Bárbaros y 15 Super Arqueras. Me da exacto los 260 espacios que tengo en el ejército. Llevo 4 terremotos para poder abrir en el centro la aldea y luego pues con estos hechizos más mis héroes debería ser capaz, no lo sé, quizás de conseguir 2 estrellas. Y antes de empezar los ataques, dar créditos a The Nieto que con el hashtag sin prisionero me decía en Twitter, Álvaro, ya que en Ayuntas Bajos es común usar el Barge, Bárbaros y Arqueras, ¿por qué no usar en alguna de tus cuentas altas como Esperpento o en la principal el Super Barge alguna estrella solo con Super Bárbaros y Super Arqueras? Bueno, pues yo voy a intentar conseguir 2 estrellas. Eso sí, estamos en la aldea de Ayuntamiento nivel 11, no la de Esperpento, sino en este caso la de Alicia. No me puedo hacer ideas si con este ejército vamos a ser capaces aquí, en esta base, de poder reventarla. Pero si fuésemos capaces la verdad es que estaría muy, pero que muy bien. No sé hasta qué punto tengo que utilizar todos los Super Bárbaros o solo algunos de ellos, pero yo quiero intentarlo en esta base. Entonces, vamos a ver qué ocurre si gasto aquí, aquí, ¿vale? Quiero simplemente ser capaz de limpiar estos edificios, ¿vale? Pues la ballesta y el cañón son muy duros, ¿eh? Vale, y aquí ya, una vez que tengamos todo esto ya completamente despejado, vamos a lanzar desde aquí, desde a lo lejos. Lejos, dentro de la Roja Troncos, ¿sabéis lo que hay, no? Hay más unidades todavía. Quiero conseguir introducirme en el corazón de la aldea, ¿vale? Algo tal que así. Esto todo, todo que vaya, que vaya pues así medio, medio reventándose, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí. Si puedo seguir soltando por aquí habilidades, estaría, estaría genial. ¿Dónde está mi centinela? Está con las, con las arqueras, con las super arqueras, más bien, que se han quedado ahí un poquito por el, por el lateral, ¿no? No estoy gastando apenas, apenas los hechizos y eso puede ser, puede ser un error, ¿vale? Aquí mi reina arquera que, centinela, está con todas las arqueritas estas por, eh, en este lado y, y no me mola, ¿sabes? Porque es que no, no pueden hacer absolutamente nada. La reina arquera que ahora mismo sigue con vida, oh, chavales, voy a hacer pleno. O sea, ¿me estás diciendo que me queda la habilidad de la reina, la habilidad del centinela y solo una torre inferno? ¿Esto es pleno? ¡Primer ataque, primer ataque y hacemos pleno! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Vale, 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 aquí voy a, directamente eso porque quiero esperar a que llegue, a que llegue el centinela. Chaval, me quedan todas, todas las super arqueras. Digo yo que les da tiempo a matar siete veces a la torre inferno, ¿no? Aunque, aunque muera la reina arquera. Vale, no sabía que este ejército podía estar tan roto, lo prometo. Es que encima me he llevado un botín. Vale, tenemos una base muy extraña, esta de aquí, pero sin ninguna duda tengo que atacar esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya lo estáis viendo, ¿no? Esta base hay que reventarla. Entonces, a ver, todos los héroes están por aquí. Yo quizás esta parte la dejaría para el final, las inferno en un objetivo. Esto sí que puede ser un problema. Mirad aquí todo lo que nos vamos a encontrar. Creo que podemos atacar esto de una manera más o menos efectiva. Voy a tirar los cuatro terremotos para asegurarme de que toda esa muralla esté completamente destruida. ¿Qué os parece si lanzamos este, esta, esta? También tengo que... O sea, de alguna manera tengo que gastar aquí un poquito de ejército, ¿vale? Y un poquito de unidades que vayan asegurándome que todas mis unidades van a entrar aquí al centro o al corazón de la aldea, ¿vale? Eso es quizás lo más importante, ¿vale? Ya tenemos al centinela, que lo voy a utilizar ahora mismo su habilidad, ¿vale? Unidades que ya están por el centro. Aquí lo que necesito es... Bueno, yo creo que con esas arqueras y tirando ahí un hielo puede ser suficiente. La torre inferno que ya ha caído. El rey bárbaro que se está pegando contra un rey bárbaro de nivel 11. Pobrecillo, tío, lo ha reventado. O sea, te has pasado, te has pasado, te has pasado. Te has pasado, voy a sacarme otro pleno. O sea, ¿te puedes creer que el reto que era simplemente a ver si sacamos alguna estrella se va a saldar? Bueno, a ver, esta base era bastante troll, ¿eh? Esta base era muy troll, voy a gastar la invisibilidad, que si no luego se me rompen la cola de producción. Pero esta era una aldea muy mal diseñada. Igualmente, una aldea de orientamiento a nivel 11 con las defensas... Bueno, la verdad es que estaba muy mal diseñada. Pero bueno, Edge, un millón de elixir rosado, así que respect. Creo que este segundo pleno además se merece un código albaro 845 en la tienda de Clash of Clans, por supuesto. Pero no hay dos sin tres. Vale, aquí tenemos otra base de ayuntamiento nivel 11, que me ofrece 7000 delixir oscuro, que es ahora mismo lo que más estoy buscando. Fijaos que estos infernos aquí no me gustan nada, pero tampoco me mola el rollito que tiene ese águila de artillería en ese lado. Así que vamos a ver cómo podemos hacer la entrada en esta base. Yo diría que prácticamente donde debo romper es aquí, el ser capaz desde este lado de poder habilitar ese compartimento. Y vamos a tratar de llegar hasta ahí con nuestro arrojatroncos. Es la clave, ¿eh? O sea, ya lo estoy viendo. O sea, es súper importante el arrojatroncos. Vale, voy a lanzar esto así. Vale, aquí vamos a empezar todos nuestros ataques de la misma manera. Vale, esto que ya debería empezar a abrirme un poquito de lado. No tengo tantísimas arqueras, entonces por eso pues tengo que guardarme algunas para un poquito más adelante. Vale, aquí la artillería que golpea por primera vez. Fijaos que casi todas las arqueritas se están yendo por el lateral, ¿sabes? Que es justamente lo que yo no quería. Pero bueno, a ver si soy capaz de conseguir redirigir unidades ahí al centro. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Fijaos que ahora van a empezar a pegarme las torres inferno. Así que vamos a, por lo menos en esta zona, voy a tirar directamente esto. Aquí, habilidad del centinela. En in extremis un poco, pero también porque vengo buscando... Mira, voy a intentar aprovechar al máximo estas arqueras de aquí. Vale, a ver cuántos son capaces de avanzar. Ay, el mortero. Vale, lo voy a congelar. Lo voy a congelar y me da igual todo. Me quedan bárbaros, ¿eh? Por cierto. Vamos a aprovecharlos todo lo que pueda desde este lado. Vale, la inferno ya ha caído. Entonces, ahora prácticamente podría gastar el hielo en quitarme un poquito del DPS de por aquí. Y diría que ahora mismo todo va sobre ruedas. De hecho, va a ser otro pleno. Gasto la habilidad de la reina arquera para que se reponga un poquito de saludo. Aunque si no, se me va a gastar automáticamente cuando acabe el ataque. Y esto es otro pleno. Me estoy viniendo muy arriba. Me estoy viniendo muy arriba porque estamos haciendo pleno tras pleno. O sea, puede que hayamos encontrado el mejor ejército. Encima, es rápido de hacer. O sea, vale. Bonus estelar es el segundo ya que cobro en el día de hoy. Y ya os digo que no queda, o sea, va bastante rápido. Claro, que al final son bárbaros de arqueras, sí. La versión super, que tarda un poquito más en entrenarse. Pero no es como super dragones, por ejemplo. Que tarda muchísimo. Estoy llenando, o sea, tengo casi todos mis obreros ahora mismo ocupados. Entonces, tampoco es que pueda hacer yo muchas cosas. Pero bueno, igualmente, estoy encontrando buenas bases. No sé si intentar buscar las bases que me salen son de ayuntamiento 10, ayuntamiento 11. Entonces, no sé si buscar una que sea de un nivel superior, ¿sabes? Porque esta es muy denigrante, por ejemplo, ¿no? Igual una de ayuntamiento 12, o atacamos... Ataco esta ya directamente, venga, va, de una. Claro, es que esta, por ejemplo, es un ayuntamiento 11, pero sin águila de artillería. Ah, no, estaba ahí abajo, la águila de artillería. Pero yo creo que podemos encontrar una que verdaderamente sea un reto, ¿no? ¿Creéis que podemos contra una base de ayuntamiento 12? Señores, aquí tenemos un ayuntamiento nivel 12. Y voy a volverme loco y tratar de atacarlo con mi cuenta chiquita de ayuntamiento nivel 11. Vamos a ver qué tal se nos da, porque ya os digo que esto no va a ser tarea fácil, ni muchísimo menos. Pero creo que sí que podemos hacer un buen trabajo y un buen papel. Entonces, el ayuntamiento, ya lo estoy viendo ahí como súper centrado. Voy a tirar los terremotos. Yo creo que desde aquí puedo... No llego a la torre inferno, pero bueno, aún así hemos hecho un pequeño destrozo por ahí. Vale, esto, esto, esto. También vamos a lanzar el centinela. Algo un barbarito que pueda ayudar un poquito a nuestras unidades. Que vaya rompiéndose todo y ahora sí tenemos que iniciar nuestro ascenso. Fijaos que he gastado ya la habilidad del centinela. Pero es que estoy viendo ahí que hay muchísimo daño por parte de, bueno, pues los bárbaros que se han quedado ahí medio atascadetes. Mi rey bárbaro que ya ha caído. Vamos a tirar por aquí a nuestra reina arquera que acabe con todo esto. Están saliendo también los bárbaros. Vale, el centinela. El centinela, fijaos, que ha llegado justamente en una zona, pues quizá no sea la mejor. La reina arquera, que le tengo que hacer uso de la habilidad, pero no puede con ella. Igualmente, igualmente, chavales, atentos porque más o menos estamos aguantando, ¿eh? Más o menos estamos aguantando. Atentos a las arqueritas que me quedan por aquí. Vale, vale, vale. Voy a jugar otra por aquí. Es imposible que yo pueda ni tan siquiera soñar con hacer un pleno, ¿no? Contra una base que me saca un nivel de ayuntamiento. Pero, hey, hemos hecho dos estrellas. Había castillo. Estaban los héroes en pie. O sea, estaba todo en esta base. Y es una base que tiene las defensas encima a nivel de ayuntamiento, nivel 12. Y aún así le hemos sacado dos estrellas. Me estás diciendo que este es un ataque que se podría llegar a utilizar en un momento dado. Incluso en guerra de clanes. O sea, muy, muy tocho esto que estamos viendo ahora. Y es que creo que un vídeo como este solo se puede despedir con un botinaco en condiciones 10.000 de elixir oscuro que están disponibles ahora mismo para robarse. Así que voy a intentar reventarme primero a este rey bárbaro y luego pues el altar. Y, a ver, no es necesario yo creo que aquí a estas alturas gastar el castillo ni nada. En cuanto acabemos con esto, básicamente vamos a lanzar nuestro ataque y nuestra ofensiva. Mirad lo que vamos a hacer. Que esto es una cosa que siempre he querido hacer de alguna manera. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y vamos a tirar rápidamente la inmunidad del centinela. Fijaos que con el hechizo de rabia, esto que no debería costarme básicamente nada. Voy a tirar la invisibilidad aquí para que mis arqueritas no mueran. ¿Vale? Mis super arqueritas. Más en concreto. Voy a congelar estos dos. Y, bueno, pues básicamente estamos gastando hechizos por gastar, por hacer un poco de gasto, ¿sabes? Porque la gente vea que nos lo estamos tomando un poquito en serio, ¿vale? Quedan aquí algunos barbaritos del rey bárbaro. Fijaos, todo el daño de un ayuntamiento nivel 11 concentrado en este punto, ¿vale? Porque todos te estaban atacando en ese momento. Y, aún así, no han conseguido acabar con las arqueras. Las super arqueras las protegen súper bien, los super bárbaros. Así que esto me viene muy bien. ¡Guau, tío! Podríamos haber utilizado el terremoto ahí en el medio para romper toda la muralla por la parte central. Pero, bueno, en cualquier caso, muy contento y muy satisfecho con cómo ha funcionado este ejército. Los super bárbaros y super arqueras. El super barge que funciona a la perfección por si alguien quiere probarlo. Es fácil, es rápido, es barato. Bueno, barato. Las super tropas no son baratas y quizás lo más adecuado sea hacer duendes furtivos. Pero, bueno, si os aburre los duendes furtivos, ya sabéis que este reto no tiene secretos para nosotros. Todo plenos, señores. Todo plenos. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Deja un like. Si ha sido así, nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Chao, chao!